Y mientras nosotros estamos trabajando por el beneficio de todos los ciudadanos, lo que estamos viendo es un modelo opuesto que se está intentando imponer desde el Gobierno central. Y lo hemos visto esta misma semana con el proyecto de ley de vivienda que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y que es un ataque frontal a la propiedad privada, a la reactivación económica y al acceso a la vivienda. Y las consecuencias de la futura ley del Gobierno ya las conocemos. Va a disparar el precio de la vivienda, va a reducir la oferta, va a incrementar el precio medio y va a dificultar el acceso. Los expertos ya lo están anunciando. De aquí a 2025 va a traer un recorte del 30% de la construcción de vivienda para alquiler en España. Va a incitar a la fuga de inversores y va a conllevar, por tanto, la pérdida de empleos en el sector. En definitiva, que se vuelve a penalizar a quienes más necesitan acceder a una vivienda y lo hacen interviniendo el mercado, imponiendo limitaciones, eliminando estímulos fiscales y renunciando a aprovechar el suelo público que está infrautilizado. Y frente a ese planteamiento intervencionista y confiscatorio, quiero decirles que pueden contar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para blindar los derechos de propiedad y la confianza de los inversores desde la certidumbre y la seguridad jurídica. Y, desde luego, puedo asegurarles que no vamos a aplicar ninguno de los anunciados dispositivos de esta ley que sean lesivos para la propiedad y la inversión, como la declaración de las llamadas zonas tensionadas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid propone un modelo abierto que reciba inversiones y contribuya a que haya más suelo en el mercado, es decir, más oferta, más libertad y, por tanto, los precios serán más bajos. Y, por tanto, los precios serán más bajos.